Vení a decirme, todo esto que me dijiste me hace muy bien, gracias. Está bien. ¿Querés pasar? No, 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 porque... No, no, quiero molestarte, quedate tranquilo. Pero llamame para lo que sea. Sí, gracias. Lindo pañuelo, te combina con los ojos. ¿Qué te pasa? Necesito que me ayudes. Mi papá no me quiere más, mis amigos tampoco, no tengo plata. Perdí a todos mis amigos, a la gente que me quiere por negar lo que soy y... Y necesito que me ayudes. Sí, sí. No sé qué tengo que ver, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que necesito que me ayudes a... A mí me gusta cómo sos vos, porque vos siempre afrontaste todos los problemas, siempre fuiste para adelante. Me gusta todo, la garra que le pones a todo y me parece que está muy bien. Me gustaría como que me enseñes a ser una mejor persona y me gustaría que me ayudes. ¿Puedo contar con vos?